¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Estaba viendo aquí qué coger, qué no coger. La verdad es que estoy entre un gran problema y una gran decisión porque el Rabbid del medio me interesa mucho. El revivir a mis compañeros me viene muy bien, pero el daño en área de Peach también me viene muy bien. Así que, así que, así que... Y bueno, y la parte de la derecha, el orbe dorado, más las dos cartas, más los tres puntos de habilidad... ¡Oye! Me puede, me puede un poquito. La verdad es que son duras decisiones. La curación del medio me da un poquito igual, pero bueno, es que aquí de daño en área a distancia no tengo nada. El Rabbid Mario tiene daño en área, pero bueno. Creo que me voy a decantar por el Spark de revivir en este caso. Me interesa más la parte de la derecha por los puntos de habilidad, pero creo que me voy a decantar por el revivir, el Spark de revivir. Vamos a ir por el centro, porque al final la curación... Bueno, nos viene bien, un 15% de curación al final. No he puesto... Tengo que poner que después de cada partida, vamos a ponerles ya los puntos de habilidad, que eso se me ha olvidado. Y bueno, es repetir un poquito lo de los puntos... Lo de los ojos de oscuridad, pero bueno. Vamos a ponerle esto a todos, que al final que se restaure tras la batalla 15% de salud es important. Vamos, 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 vamos allá. Hay que destruir los ojos de oscuridad. Y vamos a por ello. Vamos a por ello. ¿Este cuánto se mueve? Se mueve mucho este, ¿no? Este se mueve a tope. Este me lo tengo que cargar. Con alguien me lo tengo que cargar. Vamos. Ah, mira, no hace falta ni saltar. ¡Eh! ¿Pero quién te ha mandado? Me cago en la marsalada. Al final tengo que saltar. Recogemos. Y fuera. Claro, es que ahora me quedo yo vendido, porque el rabbit tampoco llega a ese. Tío, esto es un fastidio. Muy grande. Pero, 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 pero... Podemos hacer cositas. Podemos hacer cositas. ¿Podemos mandarlo fuera? ¿Con esto? Le mandamos fuera. Efectivamente. Con esto. Y me congelo. Y esa congelación... Daña a este. Así que... Me da un poquito igual. Vale. Pues con uno... Se finí, se finó, se finí... A fit no. Ahora la cuestión es... Con este... Mmm... No he llegado a ningún ojo de oscuridad. No he llegado a ningún ojo de oscuridad. ¿Y quién me habla? Eh, turuturú... Me pillas... A ver... Me pillas aquí... No me pilla ahí. Porque... Si salto hacia abajo... Bueno, al menos... Al menos puedo matar un ojo de oscuridad. ¿Verdad? Que te dejas matar... Sí, se deja matar. Y... Y... Va, vamos a hacer esto aquí... Y ya está. Eh... Vamos a activar esto. No creo que me sea útil, la verdad. Y me quedan solo dos ojos... Por matar. No tengo barril ahí... Al que disparar... Y que pueda dañar, ¿no? Tío... Tío... Ahora... No tengo barril aquí. Y esta está donde llega. A ver... Este... Movimiento. Vale. Es que... Qué gran problemática. Que si me quedo aquí... Me golpea... El de abajo, ¿verdad? Me golpea ahí. Porque... Quería dejarlo aquí... Pues ver si... No, es que al de allí no le doy golpeo. Joder, con Luigi no voy a hacer nada. Me lo estáis diciendo en serio. Pues me voy a quedar tal que aquí. Y punto. No voy a gastar la... En la vista de... A cero. Mirada a cero. A ver. A ver... A ver... Que me está escribiendo Marquete. Marquete Bonetete. Vamos a hacerle acelerón. Recogemos. Y tiramos. Rabid Mario. Ya lo puedo mover. Vamos a hacer acelerón doble. Y... Podemos saltar... Vamos a saltar con... Con Mario. Y me voy a acercar a los dos ojos que me faltan. Y uno aquí. Y el otro aquí. Ya está. Ya está hecho. El nivel auto. Vamos para allá. Por monedicas. Vamos para allá. Vamos aquí. Me interesa. Estoy viendo aquí. Que me interesa venir aquí. Olé. Olé. Qué grandes. Hemos perdido ahí un poquito de tiempo. Vamos a coger esto. Cogemos esto. Y no sé si llego a coger alguna más. No. Y había ahí... Vale, vale, vale. Vale. Ha ido bien. Ha ido bien. Vale. Perfecto. Perfecto. Y curación. Bueno. La curación es lo de menos, chicos. Lo de... La curación, lo de menos. Vale, 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 vale. Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Hombre. La parte de la derecha por los tres puntos de habilidad me interesa. Pero el Spark de la izquierda también. Creo que me voy a decantar por el Spark de la izquierda. Es un poco más fastidiado. Pero es otra vez Ojos de Oscuridad. Venga, vamos a hacer triple de Ojos de Oscuridad. Que no se diga. Vamos a coger esto. Solo puedo uno. Y venga, a ver si el vídeo no dura mucho como son Ojos de Oscuridad. Aunque se sube el nivel. Tengo la esperanza de que me dé tiempo. Que me dé tiempo a no hacer el vídeo muy largo. A ver si en otros 10 minutitos hago el vídeo un poquito más largo. Son 11. Vale. Por lo que pueda pasar, vamos a poner el Spark. A ver, en este caso me interesa este porque hace daño en área y puedo tal. El del vampiro me puede dar buen tal. Vamos a quitar este. Con Luigi que siempre lo dejo más atrás. Vamos a mejorar a este de nivel. Y me interesa poco este, pero este quizá por la propia recuperación no puede interesar. Vale. Lo vamos a dejar así. Y creo que voy a ir de izquierda a derecha. Vamos a hacer así en el mapa. Vamos a matar a las Gorrinadoras de aquí abajo. Y ya está. Y al... Al... No es Maglodo ese, creo. No le golpeo desde aquí. Vamos a ver ahora qué hacemos, eh. Vamos a ver ahora qué hacemos. Vamos a darle primero todos los acelerones a esta. Y ahora vemos que... Cómo lo planteamos. Protección. Me salta el aviso de protección del ordenador. Vale. Vale, vale, valeriano. Aquí. Eh... No tengo que curar a Mario. Vamos a ir primero con Rabbid. La voy a liar un poquito, creo. Vamos a quitarnos de aquí a la Gorrinadora. Y esto. ¿Me va a quitar... Protección? Pues seguramente me quite protección. Omitimos esto. Tiramos todos fuera. Y... 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 Ahora. Este... Le golpeo. Vamos a activar esto. Le golpeamos. Y... Quieras que no. Una Gorrinadora que nos quitamos. Si lo hacemos bien. Con este. A ver. Podría matar los ojos de oscuridad. Pero... Me voy a quitar la Gorrinadora primero. Me quito la Gorrinadora. No muere, tío. Pues voy a hacer... Vista de héroe. Y con Luigi... Me voy a quedar aquí. Vamos a golpear al barril. Y matamos a todo. Bueno, a todo. A esos... A esos de ahí. La explosión. Y... Miradita de... De acero. Con un poco de suerte. Le mata primero Mario. No. No han hecho muy bien. La Gorrinadora nos va a fastidiar y nos tira a todos. Vamos. ¿Quién tiene la curación? No. 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 No tiene Luigi. El revivir lo tiene Luigi. Qué cagada. Por hacer las cosas rápido. Qué cagada, tío. Le he liado yo de mala manera. Me tengo que curar. Y aquí... ¿Qué hago? Vamos a matar a esta. Qué cagada acabo de hacer, eh. Lo único que igual me libro... No, ya está muerto. Bueno. Por ir rápido... La he cagado. La he cagado. Así que nada. Vamos a darles. A veces pasa. Tanto... Jodas Coridad. Me lo prometía yo muy feliz. Y... Y la he cagado. La he cagado porque no me he dado cuenta de que... Había las bajaditas por aquí. Entonces... Se subieron... Todo es muy fácil. Vale. A ver. Vamos a... Esto. Si se lo lío a este... En vez de liárselo a los otros... Hacemos esto... Pero la explosión nos daña. Los echamos ahí un poquito más lejos. Nos interesa, ¿verdad? Bajar por aquí. Darla a esto. Me quedo aquí. La explosión... Le puedo afectar. Me daña a Luigi también. Interesante situación. De la que he liado. A ver. Esta vez me tengo que asegurar matar a esta. Mirada de acero. Vistadero, perdón. Y... Esta vez sí me tengo que asegurar... El matarla. Joder, macho. Aún así... No me cercioro, tío. El matarla. No me aseguro el matarla. Qué gran cagada, ¿eh? Ahí está. 95... Y le quedo... 66. Invoca este a uno más. Eso es lo que no me gusta. Y esta también nos la lía, tío. No, ahí me coja a Luigi. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo. Que me tenga que coger a Luigi. El per... La perra del randullón. Buah, chaval. Y... Me tengo que curar. Básicamente. Y no he hecho ni el acelerón. Es que soy burro. Burro y más que burro. A ver. No, no me cunde. Le robamos vida. 67 solo, tío. No, tío. Y me sacas 185. Pero qué tipo de... Ya está Mario muerto. Otra vez, ¿eh? Otra vez. Pues voy a dejar el vídeo por aquí. Ya estamos muertos. 400. Vamos, 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 vamos. Pero qué estoy haciendo. Qué estoy haciendo. Qué estoy haciendo. Voy a dejarlo por aquí. Me voy a... En el siguiente turno me matan, ¿sabes? Me la chufla bastante. Me la chufla bastante. Nada. Vamos a hacer... Esto. Y ya está. Y el contraataque. Ya está. Vale. Pues una cagadita. Le he vuelto a cagar. Lo vuelvo a intentar en el siguiente vídeo. Y listo. Lo he intentado dos veces aquí. La he cagado. Pues ya está. Asumo mi error. Y no hay más que hablar. No hay más que hablar. Batalla perdida. Y punto pelota. Voy a volver a la sala del portal. Y ya lo haré en el siguiente vídeo. Pero bueno. Aún así, espero que el vídeo se haya entretenido, ¿no? Pues ya está. Ya sabéis. Recomendadme a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. Reíros un rato conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos!